¡Gracias por ver el video! Un soldado británico llamado James Grayson que se ve obligado a terminar con la vida de su propio hermano al convertirse este en un soldado quimera. La locura se apodera de Grayson y es sentenciado a muerte por su gobierno acusado de desertor. Antes de morir se le ofrece la posibilidad de redimirse ayudando a la resistencia francesa a liberar a Europa de la invasión. Retribution parece ser un juego de una calidad indudable además de poseer un apartado técnico que parece exprimir el hardware de PSP de una manera considerable. Su relación con la saga principal de Resistance no queda en lo anecdótico. Veremos de nuevo los grandes y peligrosos enemigos de siempre. Las mismas armas vistas en ambos juegos para PlayStation 3 y seremos testigos también de los momentos de relajación donde nuestro protagonista iniciará graciosos diálogos con sus compañeros. Ahora la perspectiva también cambia. Se abandona la típica primera persona para pasar a una vista en tercera donde tomamos el control en todo momento de Grayson salvo en aquellas zonas en las que usaremos mechas. El control se ha adaptado a las posibilidades de la consola. Con el stick izquierdo moveremos al personaje y con los botones centrales apuntamos. No es un sistema tan cómodo como un control basado en dos sticks pero aún así cumple con su cometido. Además de esta gran atractiva premisa, Retribution va a gozar de modalidades online, modo cooperativo incluido y la posibilidad de conectar el juego con el Resistance 2 de PlayStation 3. Lo que nos aportará sorpresas de las que ya hablaremos en nuestro análisis.